Sáquera que ya 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 Oh, 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 oh Kakó Aray Hecho Aray Sinangkari ni bua Ni kawa kea ripu Walele ni matoa toa E matoa toa Sinangkari ni bua Ni kawa kea ripu Walele ni matoa toa E matoa toa Ma, e matoa 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 Na, e matoa Ni kawa kea ripu Walele ni matoa Kawa kea ripu Walele ni matoa Na, e matoa Na, e matoa Kawa kea ripu Na, e matoa Ma, e matoa A, e matoa Kawa kea ripu Na, e matoa Na, e matoa Na, e matoa Sinaangkari ni bua Ni kawa kea ripu Walele ni matoa Na, e 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 matoa ¡Gracias! ¡Gracias!